Oración para pedir la bendición y un milagro poderoso del Padre Pío de Pietrelchina. Padre Pío, el Señor Todopoderoso te hizo testigo de Cristo crucificado, marcando tu cuerpo con las heridas de la pasión de tu Hijo. En su misericordia te bendijo generosamente con los dones del Espíritu, y te ha concedido el privilegio de realizar prodigios y muchos milagros. Padre Pío, por mis pecados soy indigno de comparecer ante la Divina Majestad para pedir la gracia de un milagro. Por esto humildemente te elevo en este momento esta oración para pedir tu intercesión por mi petición urgente. Dulce Padre mío, fiel siervo de Dios, tú conoces muy bien nuestras miserables condiciones humanas. Ten piedad de mí. Yo sé, Padre Pío, que tu corazón se conmueve al verme abrumado por el dolor y la desesperación. Por eso, Padre mío, Padre Pío, ahora te imploro que aceptes esta petición o este milagro que estoy pidiendo yo. Quiero que digas en este momento tu nombre, nombre completo. Y ahora quiero que digas y presentes la petición, el milagro que estás buscando en este momento, creyendo que ya está hecho, creyendo que ya está realizado. En el nombre de Jesús, por la sangre de Jesús, por los clavos de Jesús. Padre Pío, amado mío, dame un corazón caritativo. Enséñame la generosidad y ayúdame a hacer buenas obras sin pensar en la recompensa. Padre Pío, en oración y con inmensa confianza, entrego mi vida en tus manos. Ya que tengo la certeza en mi corazón de que intercedes ante el Altísimo por este milagro que tanto necesito. Gracias por tu ayuda. Amén. Gracias, hecho está, hecho está, hecho está. Gracias. Se recomienda orar un Padre nuestro, un Ave María y un Gloria. Salón, Dios te bendice. Soy el Padre Camilo. Bienvenidos al canal de los milagros, de la fe, de la liberación, de los exorcismos, donde todo es posible si crees. Suscríbete al canal para que recibas las notificaciones. Dios te bendiga.